El senador José Mayán. ¿Me escucha? Sí, senador, tiene la palabra. La vicepresidenta de nuestro bloque allí, y es parte de la comisión de DNU. Pero simplemente expresarle mi satisfacción por el trabajo que llevan adelante en esa comisión, que ha sido sumamente importante, que ustedes se reúnan, llegaran a un acuerdo para el funcionamiento. Nosotros hoy tuvimos una reunión con la vicepresidenta del cuerpo. Vamos a empezar con las reuniones, con el trabajo de todas las comisiones, después del pronunciamiento que tuvimos por parte de la Corte. Y obviamente que es nuestro deseo que todas las comisiones entren en funcionamiento, que se pueda emitir el despacho, que podamos tener las sesiones públicas, y fundamentalmente acompañar... ¿Se me escucha? ¿Hola? Sí, se le escucha, senador Mayán, por favor. No, no, acompañar al pueblo argentino en esta verdadera emergencia que tenemos, y a través de la acción del gobierno. Yo creo que el presidente ha tomado decisiones que han sido sumamente importantes por las crisis, primero priorizando la vida, priorizando la salud del pueblo argentino, después cuestiones que impensabas realmente, como la suspensión de las clases, tomar medidas como para proteger el trabajo, para proteger la pequeña, mediana empresa, la microempresa, el trabajo de los bancos, a favor de la gente. A mí me toca muy de cerca el tema de la frontera, porque somos una provincia que es prácticamente linda con el Paraguay, y ir tomando medidas una tras otra, fundamentalmente por decreto de necesidad de urgencia, y esa es la importancia que toma esta comisión, porque obviamente ante la emergencia necesitamos respuestas rápidas a problemas que son verdaderamente urgentes. Por eso es tan importante el trabajo que ustedes están haciendo, porque esto va a ir después al recinto. Y cada uno de los despachos que hoy ustedes aprueban, o mañana que ustedes aprueben, nosotros ya lo vamos a tratar en sesión, y obviamente que vamos a tener la discusión en donde cada equipo político representado en los distintos bloques dará su postura y su visión con respecto a las medidas que ha tomado el Poder Ejecutivo. Pero nuestra visión como senadores es acompañar al presidente en este momento difícil que vivió el país. Y obviamente, a través de nuestro acompañamiento, decirle al pueblo argentino que hay un gobierno que está trabajando incansablemente para resolver una crisis que es de nivel sin precedentes, descomunal realmente. Nos preocupa la gente que está subida en la pobreza, en la indigencia, en la gente que no puede trabajar. Y si estos instrumentos son válidos como para poner en marcha acciones de gobierno que tiendan a paliar esa situación, obviamente que nosotros estamos de acuerdo en hacer todo el esfuerzo para acompañar en forma inmediata la acción que toma el presidente de la nación. Simplemente quería, yo quería presenciar nada más la reunión, escucharlo, valoro la participación de cada uno. Como dije anteriormente, nuestra vicepresidente de bloque, Anabel Fernández Agasti, está presente en esa reunión y obviamente también lleva el mensaje de nuestro bloque y el respaldo a nuestro gobierno nacional en toda la acción que está desempeñando. Gracias a usted, presidente, por darme este pequeño espacio. Simplemente saludarlo a todos los miembros de la comisión y transmitirle que a partir de ahora, una vez que terminen ustedes de emitir el despacho, ya nosotros vamos a poder sesionar con la participación del plenario de todos los senadores de los distintos bloques para que cada uno pueda expresar su opinión con respecto a los despachos que está emitiendo esta comisión bicameral que es tan importante para el trabajo de las instituciones democráticas de la República. Gracias, presidente, gracias a todos los miembros de la comisión y trabajemos pronto en sesiones plenarias, tanto diputados como en senadores, para ofrecerle al pueblo argentino sobre todo esperanza de que las cosas de alguna forma podemos ir resolviéndolas, sobre todo para aquellas personas que tienen mucho sufrimiento por causa de esta emergencia. Gracias, presidente. Gracias, senador Mayán, gracias por ser sintético en poder brindar su opinión. Gracias. Gracias. Gracias.